Hola chicos, estamos en un nuevo video y va a ser algo muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado a hacer más que porque me estoy sintiendo muy mal y no mal de sentirme mal, de dolor, o sea, mal de algo que me está pasando que no me está gustando de nada, que es con, son con los, he relacionado a ustedes con los instructores que yo tengo que yo conocí a Tiago, el Chotubo, o sea, Tiago, sí, Tiago, sí, Tiago, sí, Tiago, la puta, que te parigo, obvio que él, Chotubo, la puta Bueno, conocí a Tiago, cuando vine a mi directo, después vino Lenderman y después empezaron a caer toda la gente y eso me recopa, que venga más gente y así fue creciendo hasta la meta de 228 suscriptores que tenemos ahora toda la familia Agustín y una vez entró Tiago a mi directo diciéndome que yo había cambiado o por qué dejé de ser como antes o algo así, yo no sé si se referió a algo que hice que yo no creo que no haya hecho nada porque yo siempre, ya hago algo fuera de cámara, no, estando grabando algo o será porque dejé de hacer stream, o sea, directos de GTA, que es con lo que yo conocí a ellos y a la mayoría entonces lo hice y dije que me ibas a otro canal, solo de Fortnite, entiéndame que yo hago directo en este y pensé que lo hace más fácil, pero yo tengo que cerrar mi cuenta de Google, abrir la otra vincular otra cuenta a los directos, es todo un quilombo, entonces por eso yo hago en esta nomás porque así se me hace más fácil a mi empeño le quedo por ahí, perdón, le digo que si usted no viene más porque yo veo que a veces hay 60 visitas de 200 o antes que había los directos de GTA comparando los últimos directos de GTA y los últimos directos de Fortnite el último directo de GTA con más visitas que tuve fue 313 visitas y que tenía 100 suscriptores o menos creo, no me acuerdo pero ahora si ustedes están pensando que yo dejé de hacer eso hoy le voy a traer un directo por lo menos, por lo menos de 2 horas contando que, acuérdense que yo tengo internet que es una mierda que me anda para el zorongo que acá donde vivo yo, que es de, a ver como te explico que es barrio, barrio, barrio privado tendría que bajar, porque yo vivo con ese tipo de country no se como se dice, un barrio privado tendría que bajar un buen internet, pero no es así con los árboles, las líneas de teléfono, las de la luz, todo se satura todo para el carajo y no pueden, no pueden bajar un buen internet con tantos megas y lo más alto que tengo, porque viste que hay como un tubo lo más alto que yo tengo en internet son el terreno lo tengo a 10 metros arriba porque estoy yendo para el cielo para que tenga mejor alcance, mejor link Pedro no es así y bueno, siendo el tema le pido perdón a todos, a todos por dejar de hacer GTA hoy voy a hacer otro directo estoy muy arrepentido de dejar de hacerlo que antes me dejó de gustar cuando vivo en Fortnite y digo, que mierda es Fortnite o sea, que es dos días después estaba enviciado que no salía de mi casa o sea, dejé a todos mis amigos por eso ahora de a poco voy volviendo con ellos si no me ven haciendo el directo un viernes un sábado, un domingo saben que yo salgo a bailar con ellos ahora el sábado voy a salir un baile cabrero en una hora que es nuevo, no sé si voy a pasar o que en 15 años paso con el documento de mi hermano el verde y ahora voy a ver eso pero, bueno, le pido perdón hoy vamos a seguir el directo de GTA y bueno, les pido perdón a todos si piensan que les fallé esto lo voy a hacer subido en un video viejo de Fortnite porque ya sabe que a mí ya de eso de grabar tapando la cámara o mostrando otro lado o sea, porque quise una arrelcada entonces lo voy a hacer ahí no es clickbait, no es nada o sea, todo real, no fake todo real le pido perdón a todos y que me sepan disculpar a mí tanto como persona como... no me lo considero YouTube porque con este YouTube yo pienso que tengo que tener más de 100.000 suscriptores así que considero donde se trían o como mierda se diga pero bueno, le pido perdón a todos si piensan que les fallé o algo vengan hoy al directo de GTA qué hacer después de la 2 y media de la mañana como siempre porque saben que yo antes hago cosas tengo que limpiar la casa qué tal y qué tal y ahora que mi hijo está de vacaciones me voy a romper ahora alarma del orto que se quedó prendida pero bueno así que hasta acá el video perdónme, chau ¿dónde está el filazo de ese boludo? oh, el constructor me están diciendo ¿dónde abajo? digo una chicos el video para mí Gracias por ver el video.